Este es el televisor más grande del mundo Dale Razer, ponele voluntad Arranca el partido Agüita, 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 agüita Agüita estancada Arranca el partido Ok, gente No le voy a mentir Vengo a arreglar motores ¿Qué cosa? Un penal con barrera ¡Un penal con barrera, viejo! Esta se la robé a un... Oh, tengo agilidad, qué buena Subimos de nuevo Ay, Dios, me asusté Está muy alto, viejo Está muy alto No, yo lo escucho alto Yo soy alto Bueno, tiene hijo de la luz El hijo de Ramin ¡Todo lo vale! Te voy a dar de comer, mi amor Estoy siendo súper impredecible, la verdad La sentí pasar por el lado mío Os lo prometo Ah, mirad Lo vi en súper oscuro Ustedes ahora Ahora es otro tema, hermano Ahora es otro tema Te quiero ver, viejo Estoy un poco frío Van a ver que voy a gastar un poco los pales Con un poco de miedo Pero a ver ¿Estoy vivo o no estoy vivo, gente? Funcionó ¿Did it work? Lo hicimos bien, viejo Lo hicimos bien, ¿sí o no, buddy? ¡Eh, hermano! ¿Más volumen quieren? Buenas, PM Hasta yo me asusté, jajaja Es que voy a escuchar los pasitos ¿Sabés que está invisible al lado tuyo? Y te da miedo Tiene hijo de la luz, el hijo de Ramin Así que no vamos a poder cegarlo Ven a mi casa, viejo Hola Me voy a mi verdadera casa ahora Me lo vas a dar todo, bebé Está... Nos quiere esluguear, ¿eh? El espíritu, viejo Nos quiere esluguear Lo notaron, ¿verdad? Está a tres vidas Lo ven oscuro, ¿eh? Terrorífico, hermano Ahora sí, viejo Ahora sí Que no me toque un Silent Hill O un Instituto Larry Vamos para allá Vamos a revivir al team Somos el equipo revividor Revividor de... Ya, perdió mucho tiempo el pedo El espíritu, viejo Pues mira, le levantamos a uno Está campeando Está campeando Y eso a mí no me interesa Está atrás mío Había escuchado unos pasitos Me asusté, boludo ¡Acércate! Bueno Salvenlo Salvenlo ¡Hagase invisible, señora! ¡Le fue a pegar al salto! ¿Vieron que yo siempre me tiraba de ahí? Oh, fuck Estoy muerto, ¿no? ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Dios mío, caco! ¡Dios mío, caco! La loopeamos por dos motores Sin gaster pallet Pero no ha arreglado ninguno Mala suerte Se asustan, ¿eh? Torch Tres tortes Ok, ok Tampoco, tampoco hay que trijardía tanto, ¿ok? Venguí los tortes, hermano Martín Fierro Ahí está su tace ¿Quién dijo? Jennifer Otero Tu hood se ve cortado, ok No se ve tu personaje Ni los cuelgues Me cago en todo Nada me sale bien, viejo A ver Ahí vamos Y un poquito Así, ahí está Ahí se ve mejor, Carly Ok Oh, shit Pero son gritos de macho, ¿eh? ¿O no, viejo? Tenemos que ganar esta partida Tiene hijos de la luz, además, ¿eh? Se corrió la bola de que se usar muy bien la linterna Eso es lo que pasa Está campeando ahí arriba Qué asco Menos mal que traigo voluntad de hierro, viejo, ¿eh? Y menos mal que no trae la habilidad de aliento ¿Eh? Pero nadie alienta más que yo a Argentina Esos gritos de batalla, hermano Tal cual, viejo Bien, Dennis Dennis ¿Motor solo arreglamos, viejo? Ponele arreglación, carajo Desde Chile Un abrazo, José Mi día Mi día estuvo bastante bien, la verdad Mi día estuvo bastante bien Nada remarcable Oh, fuck, en serio Dios, no puede ser, hermano Es imposible ganar Acá no hay sótano Acá no hay sótano Y puedo explicar por qué Estoy muerto No llego Ay, Dios ¡Dale, viejo! Me da desde allá arriba Pero tomatela, viejo Bueno, también es verdad Que hice varias veces el mismo look Y bien, el HUD El HUD se ve bárbaro Se ve bárbaro ¡Dios! No, no, viejo Esta partida no me gusta, ¿eh? Uy, para, para, viejo Arreglado en tres motores ¿Eh? Podemos ganar Si yo ahora en lo que queda ¿Me escondo? Me voy a esconder, viejo No, vamos Voy a tener que hacer un falso barbacoa Listo Tranquilo Yo estoy tranquilo Spirit igual DC Nah, eso es de Eso es de llorón, hermano No te desconectas contra espíritu Te asustás un poco Ve, pero después todo bien Por favor, que Entre este y la partida que viene Me toque chunguito Si tengo más chance de vivir Vamos a salvarlo No lo salva a nadie Debe ser que el killer está campeando, ¿eh? Está pesado Está pesado, hermano Está pesado Muy pesado Como loca No me veo, no me veo Tranquilos todos Dios Gente, estoy muerto Necesito hallar una ventana Allá mismo Mira, mira Dios Ventana Y me voy A mercurio Y di vuelta En tres horas Señora No me veo, no me veo Ay, Dios Busquemos otra partida, gente Me voy a dejar matar Me voy a dejar matar Para poder jugar otra partida En la que me quieran un poco más No creo que mi equipo la gane tampoco Está muy difícil, hermano Asesino de mierda Encima Yo la llevaba lejos de los motores E igual me perseguía Bueno, eh, eh No le hicimos tan mal No le hicimos tan mal, hermano Estuvo bien, estuvo bien Podríamos haber muerto mucho más rápido Queda un solo motor Y este está en el baúle del sótano Le pega Uy, está la escotilla ahí Metí este armario Acá Acá a veces suele haber un palet Tiene hijos de la luz, hermano No lo podés cegar con la granada Ah, el palet ¡Oh, el palet! ¡Tonto! ¡Tonto! Gastó la granada En vez de tirar el palet Tonto como una cabra Tonto como cabra Feo como cangurro Bueno, estos dos no van a ganar Ni de broma ¡Coma palet! ¡Uy, tardaste! ¡Ay, shit! Yo apuesto por este león, eh Para mí este león es capaz de escaparse Escapate Escondete, escondete, escondete Ya está, se acabó It's over, it's over Está muerto Le quedan, le quedan dos cuelgos Igual ¡Pum! El killer sabe dónde está la escotilla Yo acá lo quería es ya irme a alguna de las puertas Encima bastante camper, eh O sea, no sé si lo va a poder salvar ni aunque quiera Intenta, intenta liberarte Intenta liberarte Dos veces no te va a liberar Solamente una Está cambiando el killer Es lo que un hombre hace Es lo que un hombre hace Muy bien ¡Tira el palet! ¡Uy, lagazo, viejo! ¿Cómo anda el lag? No puedo tocar escape De seguro perdiste porque te incomodo tu silla gamer de la humildad Vamos, Razer, mandenle una silla gamer Pónganle voluntad Caral, lo dijiste No lo digo yo Está en la constitución Lo pone va Lo pone Peter Baldión Tal cual, viejo Corre, corre, tonto Este tipo, este tipo Me cae en... Este tipo no le tiene miedo a nada Yo hubiese corrido hace 20 temporadas, viejo Me veo Game of Thrones Y después vuelvo, hermano Mira, para que sepa El tiempo de me tardo y todo Pone la mina Ya aquí, hijo de Remil Es un picarón Trae las dos minas La de... La de Leon y la de... La de Jill A ver el otro Está en una esquina Y no haciendo nada Vamos Quiero quedar en el Leon Amaga, amaga la ventana Amaga la ventana de nuevo Siempre vean una ventana Aunque no salten Amagan ¡Palette! ¡Que coma palette! Eso, papá Salta, pero salta la ventana Mira para atrás Eso, eso Le hizo bárbaro Gastá el palette en check, hermano Pero gira por afuera Gira por afuera Tienes que girar por afuera Ah, no hay palette ¿A dónde viniste a parar, boludo? Andamos ahorita en una esquina Así tu amigo se va en el escotillo ¡Es un banco! ¡Es un banco! ¡Wow! ¡Wow! ¡Fue el peor 360 que vi en mi vida! ¡Fue el 360! ¡Tan malo! ¡Que terminaron los dos Uno enfrente del otro! ¡Oh, tiene fuerza interior! ¡Tiene fuerza interior! ¡Salite, salite, salite! ¡Dale, boludo! ¡Ponele voluntad A la contra de tu madre! Vea, tiene hijo de la luz Hijo de la luz No lo puedes cegar Anda, anda a la cotilla Anda a la cotilla ¿Fue tan mal 360? ¡Que se cagó de risa el espíritu! ¡Ah, y va a esperar la cotilla! ¡El killer ya sabe dónde está, tonto! ¡No! ¿Por qué me dan high-five si yo perdí, boludo? ¿Qué están festejando, boludo? ¿La música que debería poner yo es algo así, viejo? ¿Vieron la canción que descargué? ¿Pusieron torta? Por favor, que hayan ponido torta Tres tortas Tres tortas Bueno, bueno, bueno ¡It's jumping! ¡It's jumping! ¡Vaísa! Y ahora que terminamos Me quedo viendo tus streams Alegras las noches después de trabajar Saludos de Honduras De Honduras Un abrazo para mi amigo hondureño El señor Stephen ¿Esto es algo de Stephen Hawking o no? Voy a intentar arreglar este motor Me voy, me voy, me voy Voy a arreglar otro, mejor Voy a arreglar este de acá Tengo agilidad Has flipado, ¿eh? Está viniendo ¡Qué hija de remilio, hermano! He muerto ¡No puede ser! Me hice, me hice hasta adelante En la vida real A ver si, si no me daba No tuve elección Ay, me cago en todo Tengo lag Tengo lag Es por eso que me dio, hermano Che, viejo Hay un poco de lag igual, ¿eh? No tenía lag Ay, 130 de ping Me dio por eso Yo digo que me dio por eso ¿Qué opinan ustedes? Venir a rescatarme, por favor Ay, mira No, 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 no No me rescate, no me rescate Eso, eso No, no, tonto Tiempo prestado Vamos, 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 vamos No, no le pegue, no le pegue a él Yo estoy esquivando Y él me está ignorando, la verdad Me estaba ignorando Y yo tratando de... Oh, fuck Siempre me molestan con lo de Stephen Hawking Saludos y ojalá no tunele la cazadora Ojalá toque el mapa Stephen Hawking Hawking era, ¿no? No, Hawking, sin más Stephen, viejo, dale, boludo Dejad de escribir tan buenos libros Yo no me leo ninguno igual Yo espero que salga la película Pero buenos libros, hermano Estabas un poco enfermo en algunos Viva, viva, viva Vamos, carajo Si alguien me puede responder ¿Por qué carajo México no está en la Copa América? México tiene muy buenos jugadores, hermano ¿Por qué México no está en la Copa América? Copa América, viejo Y no me vengan No clasificó No clasificó las pelotas México clasifica Bienvenido, Luis Rentería Ok Podemos perder una, pero no dos Ok Podemos perder una, pero no dos ¿Te cubro, mi amor? Me veas, se pone como se pone Bueno Vamos a ver si podemos colocar la mina Juega bien la cazadora, eh Tengo que decirlo De hecho, yo apostaba a que zafaba de ahí Es verdad que tengo algo de ping Tampoco tanto Pero Yo apostaba a que zafaba Este motor no llego a repararlo Pero vamos a ver si puedo lograr poner la mina Antes de que Va a venir para acá Va a venir para acá Ya sea por barbacoa O por O por discordancia Va a venir para acá ¿No? ¿No viene para acá, viejo? No tiene barbacoa, entonces Lo salvó en la cara del killer Está campeando, eh Vení, vení Vení, vení Reparemos este de acá al medio Pues esta chica tiene Lo con... Eh, no, perdón Tiene... Mi amor Voy a instalar a la trampa acá Marcos Dile que le ponga voluntad Ponerle voluntad Marcos, carajo Ven, ponemos una mina Y mientras cargamos la otra ¿No? México no está en la Copa América Porque ellos al igual de Honduras Tenemos la Copa Oro de CONCACAF Necesitamos ir a salvar a aquel Ah, ustedes Ustedes armaron su propia copa Vamos Let's go Let's go Hermano, estoy mamado Estoy mamadísimo Por favor, que no se acuerde de mi cara Ay, Dios Si viene para acá Ok Tengo agilidad, ¿verdad? Después de todo Vamos Agilidad Y me pido, papito Me voy a mi casa Me voy a mi casa, mamasa Uy, qué jugada Uy, qué jugada Qué humillación, hermano Y se comió la ceguera Para más inri Bueno, mira No hay más mina acá ¿Me puedo poner otra? ¿Me puedo poner otra mina acá? A ver La voy a instalar a la que viene Si escuchamos el radio Ok Si no, no Ay, ay, ay Segundo cuelgue Para la señorita Dale, mi amor Créete, cure Está campeando el killer Está campeando Me la juego, viejo Va a caer alguien ahí, ¿verdad? ¿No? ¿Dónde carajo está, hermano? ¿Corremos? Te salvé, mi amor ¿Qué? No entiendo ¿Por qué mierda Me pegó Cuando la estuñé Dead by daylight Do anything ¿Tiro el palet ¿La estuñé o me pegó? Bueno, es verdad Es verdad también Que yo toqué espacio Para tirar el palet Y lo tiró cuando quiso Tengo, tengo, tengo algo de pin Tengo algo de pin Tampoco te enoje una play Tampoco te enoje ¡Fasé la prueba! Estoy re crack Cuidame Oh, sí, viejo En la fila 5 En la fila 5 A 128 Hay asiento para vos Fijate que en el asiento Al lado hay una torta Una cake Pero no te olvides También que The cake is alive Ok, me queda un cuelgue Me queda Bueno, me queda una vida Uno más y muero, ¿eh? Esta es la parte En la que me escondo Como un gallina Tenemos que arruinar la carrera De este motor Viejo Aún me mandó un saludo Juan Carlos Navarro Te mando un abrazo Bien Van a quedar dos motores Aquel se muere ya, ¿eh? Aquel se muere Y que comiencen los juegos De tener miedo Que comiencen los juegos Del tengo miedo Yo me piro Yo me piro Yo me piro Pero, ¿cómo sabía Que yo estaba escondido Ahí, hermano? ¿Vieron cuando me escondió? ¿Me encontró? ¡Oh, allá estaba! Cuando me encontró No tenía sentido Revisó en un lugar Súper extraño, viejo Hola, Agus Como estás Llegué a tiempo Claudio Zouro Estaba bien, viejo Llegaste a tiempo Llegaste a tiempo, sí Llegaste justo, Peter Te mando un abrazo, Claudio Ojo, ojo Yo no quiero saber nada Yo me escondo Es que ahí viene Va a matar a alguien La vas a matar, perro ¡No! Está tuneleando Agilidad, viejo No me da No me da Qué mentira, ¿eh? Cómo no me dio ahí ¡Cómo esquivo, papá! ¡Qué habilidad que tengo! ¿Lo vieron, verdad? Yo ahí tendría que haber hecho el trisiste Ahí en la ventana Pero bueno No me dio, no me dio ¿Qué es lo que importa? No cuestione mis métodos Pero me está tuneando Me está Me está tuneleando, hermano Mirá, hay tres marías Es que hay tres marías Esta partida no Sos un pesado Sos un pesado ¿Cuánto? 38 kilos Ok, va Le desinstaló todo lo que se llama Death by Daylight, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Mató a todos! Hola, Agus ¿Cómo estás? Saluda a mi novio Raúl Por favor Y suertes En tus siguientes partidas Saludo para Raúl No viene, no viene Yo me salgo de acá Barbacoa ha demostrado Que no tiene O no sé O no la sé usar O no entiendo Oh, fuck Sí tiene Vine a por mí Vine a por mí Agus, la cazadora ¿Sería tu tía O tu tío disfrazado? Revisó el closet ¡Ay, loco! ¡Hay lag! ¡Hay lag! ¡Hay lag! ¡Ay, Dios! Gracias Dios, gracias Por darme otra oportunidad Voy a ser un chico Bueno, te lo juro, ¿eh? Gente, la partida que viene La ganamos, ¿eh? No tenemos margen de error La partida que viene Sí se gana Esto era calentamiento ¿Eh? Mi tío sabe de calentamiento Igual Voy, mi amor Voy, voy, voy Pensaste que no venía, ¿eh? Si viniste Te va pa'l sota ¡No! ¿Qué haces troll? Está trolleando, ¿eh? Se equivocó a propósito Vámonos Vámonos A ver quién gana, ¿eh? Te voy a dejar morir Dale, Hsb Deja de perseguirme Tiene barbacoa y chile, ¿eh? No se olviden Vamos a dejar de dejar rastro Vamos a ver si hay Si hay totten acá O escotilla, gente Caballero Espero se dé cuenta Que es ni pina Donde vayas No, no, JM Parar, hermano Tampoco soy Michael Jackson ¿Ok? Esto es Esto es Esto es ¡Oh! Partida de escotilla Ok ¿Cómo? Hola, guapo He estado un poco perdido Debido al trabajo ¡SAMASTA! ¡Vamos! ¿Hay planos? No, no, no vengan Con que hay planos No hay planos Voy a gastar agilidad acá Miren como le esquivamos Esta hacha ¡Ah! ¿Dónde están las escotillas? Es el mejor Me volví adicto a este juego Y lo juego en móvil Pero hay muchos camperos Y malos asesinos Un consejo para eso Se fue a buscar Y todavía está la escotilla abierta A ver Sé dónde buscar Y dónde no Vamos a ir para allá Rector Cerca del árbol este De los puercos ¿Oficialmente? No tengo maldita idea De dónde buscar Acá 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 Al fondo Maybe Cásate Cásate ¡Vamos, papá! ¡Vamos, papá! ¡Qué habilidad, viejo! ¡Let's go! ¡Let's fucking go! ¡Vamos, viejo! La escotilla, viejo ¡Torta, puse torta, puse torta, puse torta, puse torta Obvio, puse torta Cofre, cofre, cofre Cuatroplicamos ¿Quién duplicamos, hermano? ¿Quién duplicamos? Se viene de verdad, ¿eh? Felipe Andy Hola, Agus Feliz cumpleaños ¿Vos también, hermano? Saludos desde Chile Desde Chile El chileno, viejo Le mando una huesa Una huesa, ¿eh? Saludos, la hueá cuántica, vale Felipe Andrés, gracias Este mapa estimula mi... Hola Nada, no me estimula nada ¿Me dices cómo llegar a tu casa? P. Sherman Cash Wallaby 4-2 Sidney Está en la descripción, por favor Otra cazadora, ¿eh? Otra cazadora Este mapa es el que más me gusta de... Athro De Athro ¿Me haces la tortuguita? Cara mendigando No dijiste si la grande o la pequeña Así que lo elegí yo Es la legión Oh, fuck The Legion Oh, mira Esa puerta jamás se abre Menos con la legión Mi amor Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Uy, ese palo Uy, ese palo Mira los compañeros que tengo, ¿eh? Uy, uy, uy Vamos aprendiendo de cómo reacciona el killer Incluso si está jugando contra otro No tira el palete del compañero Venga, venga A ver, voy a ver si no gasto palo Dependiendo de para dónde se levante Sí Me tardé un poco ¿Saben qué merece esta partida? Que yo me vaya, viejo Me tardé un poco Soy un cabeza de huevo Tendría que haber gastado el palet, la verdad ¿Te imaginas? No lo puedes colgar ahí Uy, le hice click al killer Le hice click al killer Fue sin querer, maestro Fue sin querer Estoy trolleando Ya sé, boludo Voy a usar agilidad acá Puedo salir por atrás, ¿verdad? Ok, let's go Estoy trolleando, gente Estoy trolleando Es oficial, ¿eh? Vamos a intentar ir al palet Que... Uppale Acabo de trollear en vivo Bueno, a ver, vamos a ver Si podemos hacer algo acá Le pido perdón a mi compañero He sido He sido un niño malo Vamos para la izquierda Vamos para la izquierda Acá hay un palet, ¿verdad? Lo voy a gastar a la primera, hermano, ¿eh? Sabelo Oh, fuck Oh, fuck No había palet ahí, hermano Qué estructura de mierda Ahí hay palet Ahí hay palet Es un TL No, no, es un chengenching Hay alguien acá, viejo Si estás acá, andate, wey Carajo Andate Métete al armario Métete Bueno, me voy a cubrir un hit Ay, 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 ay ¡Dios! ¿Pero qué estás haciendo? Una playable Ay, no salvé Saben que me di cuenta Que tardé un poco Sin un cabeza de huevo O sea, hacer un flash de save Es muy difícil, viejo Lo saben, ¿no? No es que me esté excusando Pero la verdad Si me gusta poner excusa, viejo No lo voy a mentir Si ustedes saben, viejo Si, un manco de mierda Si, un manco troleo Cúrame, cúrame Créete, cura vos Gente Si emboco un flawless Cuenta como que Me destroleo del anterior ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿Eh? Veo que todos ponen sí, viejo Let's go Un flawless tengo que invocar ¡Vamos! ¡Oh, hermano! Sí, señor Una prueba flawless Embocé así que lo anterior Me lo perdonan Ahora él A ver, embocó una prueba flawless Vos, viejo No creo que tenga la habilidad ¿Por qué estoy lacerado? Tiene carnicero Chapuchero, creo No me vas a llegar a curar, loco ¡Qué pésimo servicio, viejo! Yo a vos sí te curé ¿Por qué todavía estoy estenuado, viejo? Estuve sentado media hora Ok Bueno, gente No me queda otra que gastar el pallet del Jack No tengo lección Voy a tener que gastar cierto pallet de cierto Jack Ya, hermano Escuchame una cosa ¿Sabes qué tienen como un boss y los castores? ¿Eh? ¿Sabes qué tienen como un boss y los castores? ¡Mira por dónde quiso cortar camino! Oh, fuck Oh, wow, 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 wow Me... No, no me va a dejar terminar No me dejó terminar de contar el chiste Me cago en todo, viejo Bueno, bueno, primer cuelgue Tenía la sensación de que era mi segundo Por acá que me mandé antes, viejo Pensé que era mi segundo por un momento, dije Pues tenía, tenía la cabeza ¿Por qué me dan high five, hermano? Ah, se me trabó el chat Ah, no, no está trabado ¿Por qué me dan high five? Qué linda pareja haría con creatina ¿Por qué con creatina, viejo? A mí me gustan las mujeres A mí me gustan las chicas Vamos, que no tiene nada de malo Que me... Si me gustasen los chicos Pero a ver Me gustan... Me gustan las mujeres Me gustan las mujeres Si pueden ser, este... Si puede ser que... No sean un trípode En lo posible No, vamos Si está la opción Loco ¿Voy a poder curarme en algún momento? Tira el palet, tira el palet, tira el palet Dale Oh, viejo Cuida los palets ahora, ¿eh? Hace un rato estaba tirando palets Sin miedo a esa chica, ¿eh? Dale con la silla Me aman A ver si puedo hacer un Flashlight Digo, la verdad me siento súper mal, hermano Me siento súper mal Por haber fallado el Flashlight 7 anterior Es verdad que es muy difícil y tal, viejo Pero la tenía, la tenía servida Podría haber gastado el palet Igual siempre voy a intentar hacer Flashlight 7 En vez de gastar el palet Ojito, ¿eh? ¿Me redimo? ¿Me redimo? Si no la salvo acá Me desconecto ¿Ok? ¿Dónde están, viejo? Acá, 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 acá Uy La vaya a matar Matala, 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 matala Dale with the chair Chair, para que no lo sepa, es silla Tengo, tengo que salvar No estaba siguiendo a nadie, ¿no? Bueno, vamos a arreglar motores, viejo Che, esta luz se acaba de prender ¿Estaba apagada? Esa luz estaba apagada, viejo Comprimeme, producción Oh, fuck Estoy troleando, estoy troleando, ¿verdad? Esa luz estaba apagada recién Yo pasé por ahí, viejo Bueno, eh, nos equivocamos a propósito Para llamar la atención del killer Ojo Está siguiendo a alguien, ¿verdad? Está siguiendo ¿Se acuerdan de la persona a la que falle el Flashlight Save? Se viene mi segunda chance, ¿eh? Mi segunda oportunidad Oh, come pal Oh, oh, y lo sega Wow, 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 viejo Llamen a una ambulancia Pero no para el Félix Ojo, ojo Se va el Félix herido Lo marcando Pisa la pelota Félix Arranca por la derecha El genio de fuego mundial Va por el palo No lo quiere gastar No lo, lo gasta ¡Qué basura! No gastes El palo del Jack vale más que vos, viejo Viejo, delicioso, pues Vamos a ser sinceros Matalo, matalo, matalo Vale, con la silla Gente, llego a hacer el Flashlight Save Quiero todos Exclamación Notify, ¿eh? Matalo, matalo, matalo Eso, eso Eso, eso Eso, eso Vamos, vamos, vamos Dale, dale, dale Inténtalo Inténtalo Me voy a mi casa, viejo No quiero morir No quiero morir Vamos a seguir reparando motores Ey, viejo No culpes al mensaje Culpa al mensajero No era así, ¿no? Va a entrar por ahí atrás, ¿no? Está corriendo Vamos a salvar al Al Félix Félix, sorry, buddy Intenté salvarte, viejo ¿Sabes que fallé un Flashlight Save Con la Feming? Fallé un Flashlight Save, hermano Me sentía mal Ay, Dios A ver si farmeo la mina, ¿eh? Desconectate Lo prometiste Eh, le mentí, boludo Aparte Aparte ahí No es que fallé el Flashlight Save De plano la Se puso contra la pared Y no se podía ¿Te gustó? ¿Eh? Eso es por la otra vez Que te curé Y no me curaste, viejo Bien, bien Este motor es buenísimo Yo creo que podemos ganar, ¿eh? Yo creo que podemos ganar Farmeamos la mina Me gustó mucho La skill de la mina, ¿eh? La verdad Cero de dos intentos Bueno, igual Se viene el tercero, ¿eh? Se viene el tercero, ¿eh? Me cago en everything Cero de tres Me cago en todo, viejo Soy muy manco A ver, ¿de qué se sorprenden, hermano? Soy muy manco Tengo más de 8000 horas de juego En The Apex Daily Y no sé hacer Flashlight Save Y ese eructo de hámster Eh, viejo Sin ofender, ¿eh? Sin ofender Sin ofender Pero usted es hermosa ¡Flawless! ¡Vamos! Let's go Let's go Ok, ok Que lo siga él Hola, Abus Feliz 4 de julio Saludos desde Washington DC ¿Qué pasa los 4 de julio? Pasa, yo soy el tercer mundo, viejo Acá en Argentina los 4 de julio Hay descuento en una panadería Y se acabó la historia, viejo Sí Wow, wow, menos mal ¿Quién quiere? ¿Querés? Te curo, ¿eh? Da un montón de blood Podría eso, boludo ¿Querés? ¿Te curo? ¿Por qué todos corren de mí, hermano? Por favor, Dios Solo le pido a Dios Que el Flylight no me sé Vamos, vamos, vamos Dime que sí ¡No! ¡Dios! Este motor Me perdonas Corre, 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 corre Corre, 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 corre Le toquemos un poco Le toquemos un poco, viejo ¿Vieron como las cabras Que su sistema de defensa Es quedarse quietas atrás Para que las demás escapen? ¿Nunca escucharon de eso? Agilidad y barbacoa Eh, ¿qué pasó, crack? ¿Hay pared acá? ¿Hay pared? Se quedó con la racoro Se quedó con la racoro No vayas a tuneliar ratita Vamos al motor de allá, viejo Estás tunelando Estás tunelando Le acabas de colgar a ella Ella no te hizo nada malo, viejo Ok, ok, ok Se viene la gran oportunidad, gente Se viene la grandísima oportunidad Corre, corre, tonta, corre No, no vayas por ahí Te van a matar ¿Te curó? Che, loco ¿Nadie quiere que los cure? ¿Es por los blood points? Ojo, eh Creo que se quedó con la racoro, viejo Golpe excesivo Ah, tocó el motor, ¿no? Que la fuerza te acompaña, racoro Dicen que la quinta era vencida No estaría tan seguro, eh Puedo fallar mucho más Viene para acá Segurísimo, ¿no? Quería que se coma la mina explosiva ¡Qué mala suerte! ¿Qué tengo, hermano? Yo dije ¡Qué explosión más rara hizo el motor, hermano! Pongo una mina explosiva Y sale confeti ¿Ese gemido? Hola, Agus Le extrañaste Corre, te toco Agilidad, agilidad Y me voy a triple frontera, hermano Tic-toc-toc ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Debas, ¿dónde está la puerta? A ver, sigamos a esta chica que se ve orientada Es como los pájaros ¿Dónde fue eso? ¿Te sigo? Yo te estoy siguiendo, aunque esté adelante No, no hay nada acá, viejo Cúrame, cúrame, cúrame Siempre curo yo primero y no me curan después Eres Tyler Swift ¿Y eso? Sí, eso acá en Argentina Es una marca de hamburguesa Ay, si tiene barbacoa Vas a estar muerta Ay, no Quedamos yo y vos, nada más Nadie está mirando No, aquí estáis llena de una play Corre por tu vida ¿Dónde carajo está la otra puerta, hermano? Está cerrada la otra No me jodas Güey, me choqué con un árbol imaginario, hermano Me voy Me va caminando la otra ¿Qué hubo? ¿Qué hubo lees? Jorge ¿Está bien? ¡No le pegues! Me diste eso Pensé que no me iba por un momento Pensé que no me iba, viejo Parece Parece que no fui el que trolleó, eh Parece que la mochila Me duele la espalda, hermano Ay, me duele Me duele Me duele mucho la espalda, viejo Que alguien me sube Julián Alexander No La verdad que no La verdad que no No te voy a mentir, Julián, no Quiero ir por México en general Son gente muy amable Y aparte tiene playas hermosas Es verdad que Cari es linda Es linda, es verdad Pero iría simplemente por Por el lugar Por la gente en general No por una chica No por una chica Sorry, buddy ¿Quién sos? Julián Alexander Te pinché globo, boludo Igual, bueno Cari, para quien lo sepa Es un streamer de acá De Facebook también Streamer a DVD Vayan a verla, muy buena Pero, este, no Si iría a México Es simplemente Es verdad que, bueno, este Casi, casi digo algo Me va a comprometer Casi digo algo Me va a comprometer Pero sin intenciones En absoluto Pero, este Iba a decir Es verdad que en México Las chicas son lindas Pero, a ver No iría por chicas Iría para una playa, hermano Para ver Cancún Para ver el agua Un cangrejo, hermano Ya me ven a mí Subiendo la historia Del cangrejo Con el tema ese De la donación de 3.000 ¿Saben cuál es, no? Le hago sonar A ver, pero La que me hizo asustar Ya saben La del clip, boludo La del clip La del clip ese Me cayó la cerda En la nuca Oh, el juego El juego, el juego Papá Se viene mi partida, hermano Ustedes saben que este mapa Me encanta Por norma A mí me gustan los mapas Que no le gustan a nadie, viejo No sé por qué es, ¿eh? Y no es que intente Llevarle la contra y tal Vieron que hay gente Le gusta llevar la contra Acá, acá a la izquierda Creo que está la ventana Está la ventana acá, ¿no? Che, loco, me anda Ay, Dios Agilidad, me piro ¿Por qué? ¿Por qué primero yo, hermano? O sea, me estoy escondiendo, viejo Le marcan dos Pisa la pelota Una play Arranca para la derecha El genio del fuego mundial Lo lupea Sube la escalera Sube la escalera Busca un pallet Pallet, Harvey Dame un pallet, por favor Sigue, me sigue el killer A ver, le vamos a hacer La 1-3-14 Variante W, ¿eh? Le mandarías un ponele voluntad A mi compa Lucas Salas Él está luchando En el hospital ahora Y necesita fuerza Acabo de trolear ¡No! No me lleves al sótano Es lo único que te pido No me lleves al sótano, hermano ¡Gente! Bueno, quien diga Que no estoy lupeando Al killer un montón de tiempo ¡Dios! ¿Quién diga Que no estoy lupeando Al killer? Es verdad Me metí un lío acá Tendría que haber vuelto Por arriba al pallet Pero a ver este, hermano ¿Cómo supo que estaba ahí? Digo, la verdad De hace años Que quiero ¡Ay, lucha intensa Acá me hubiese salvado! ¡No puede ser! ¡Todo me sale mal, amigo! Por favor Que vengan a rescatarme Lo único de falta Es que no puedan venir ¡Ay, Dios! Gracias Gracias I appreciate ¿Será que encima me curás? ¡Oh, viejo! Me vi muerto, ¿eh? O sea, vos caes al sótano Y hay muchas chances De que estés muerto ¡Qué buena, hermano! ¡Eh! ¿Qué? ¡Viejo! ¡Ah, el totem estaba arriba! ¿Verdad? Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi de reojo El totem estaba arriba Tienes razón Voy a operar El killer se vaya Viejo, sacame esta luz roja Por favor Eso es verdura Pero vamos a ir a salvar primero Que eso da un montón de blood Bueno, viejo 1500 puntos Pónganle Por 5 Vamos Oh, pensé que me lo iban a robar Ok, te curo, bebé Uy, uy, uy 1000 puntos ahí Salvada segura Por favor, denme Arriba a la derecha No, no me dan Ahí está Rescate de gancho seguro 500 más Todo esto por 6, ¿eh? Prueba de habilidad excelente 150 Deberían dar 300 Como en los motores Vamos a desactivar el totem Buena Lerón Buena Lerón No más like To sacrifice E-o Escucha lo que te digo Oh Demora fidel Esa Y no demora Like to let go Qué loco ¿Dónde carajo está? Ah, ya está Ya está, derecho, ¿no? Bueno, a ver Distraje al killer un montón de tiempo, viejo No me rompan los huevos Acá estaba Dejen el face camping ¿Qué pasó hoy eso? Ah, el face gaming Cualquier cosa Muchísimas gracias No puedo ver tu nombre, viejo Ahí lo vi Machito Sam Vamos, que no pasa nada, viejo No me de explicaciones Cuando vos quieras Me da estrellas Cuando puedas también Que no pasa nada, pari Pero muchísimas gracias A ver Quisiera... Me apetece hacer un flashlight save ¿Qué opinan ustedes? Pero pegale a ella ¡Eh, la está ignorando! La está... Viejo, no, no, no Esto es túnelo agresivo A ver, a ver ¿Vieron que respeta los palets? Vamos a usar eso a nuestro favor No me dio, boludo Medio manqueta, hay que decirlo ¡Ay, viejo! ¡Ay, viejo! ¡Ay, hermano! ¡Vas a comer palet, viejo! Me voy a morir No puedo tirar palet ¡Dios, hermano! Que no me lleva al sótano, por favor Que no me lleva al sótano Lo único que pido Hay un gancho acá al lado, viejo Déjame acá al lado ¿Pero vieron cómo estaba la Jill al lado? Y vino a por mí Es un killeat de mierda Y tengo mucho lag 90 de ping ¡J Alberto Sigaran! ¡Moni-chan! Che, me he salvado, viejo ¿Qué pasó? ¡Eh, loco! Anda, anda como el culete Esto, eh Ah, estaba el killer acá al lado Te mando un abrazo ¡J Alberto Sigaran! Si hay algún traductor ahí al lado de él Díganle que lo quiero mucho Y que... Y que gracias por la destrucción, mi vida Todos, todos, todos Team Pink, viejo, eh Es algo del servidor, seguro Yo me trato de convencer todavía Muchas gracias Ok, gente El killer tiene preferencias sobre mí Ese palote que lleva en la mano Este, me lo quiere... Me lo quiere meter A ver si arreglamos esto Hay que hacerle genrush e irnos, eh Esto es así, hermano Es la ley de la jungla Uy, ahí demuestro Que vale, que bueno Me descargué Febu solo por ti Ey, José Leal, viejo Te voy a decir algo, viejo Me piro Hola, perro Saluda a mi esposa Lizet Alonso Y a mí que ayer fue mi cumpleaños Hay que salvar a alguien Y no me saludaste, perro Cara de fiesta Oh, perdóname, viejo Joaquín Javier Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, padre A veces, a veces se me pasa Me dan estrella, boludo Y estoy en otra O estoy en partido Me está siguiendo mi tío No sé Te mando un abrazo, loco No entendí el saludo Pero creo fue algo de otakus Gracias Corre, corre ¡Ay, no! Voy a morir Gente, estoy muerto, eh Puedo decir con cierta seguridad Que estoy muerto Como una lechuga Oh, wow El Leon está muerto Jejeje ¡Oh, viene a por mí! ¡Viene a por mí! Basura ¿Dónde está la heladera? No voy a tener miedo En gastar paleta, hermano ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Mirá que jugador premium que soy, eh Mirá que jugador premium que soy, hermano Lo que es la calidad, viejo De lo bueno ¿Ese sonido que se escuchan botes? ¿El killer tiene murmullo? ¿Murmullo? No, es por la... Por su skill de esto Te electrifica y te vuelve loco Y te empieza a agarrar, eh Como esquizofrenia Y empieza a escuchar, eh Voces de... Pero... Puede que tenga murmullo igual Pero no es por eso No es por eso ¿Qué tótem le habré tirado, no? Oh, fuck Oh, ahí está el killer ¿Dónde carajo está la heladera, viejo? Para mí ese lugar es el más safe de todo el juego, eh Bromas a un lado Está para la izquierda, ¿verdad? Tiró el rayo, ahí El rayo McQueen ¡Escuchao! ¡Escuchao! Como dicen las chavizas ¡Escuchao! Bueno, Toretto ¡Dios! ¡Me trolleaste! Y si llego a ese pal Es el Lionel Messi Not today ¡Correte, loca! ¡No! ¡Troll! ¡No! ¡Ah! Oh, fuck Vi el pale, vi el pale Pero me fui a otro lado ¡Vamooos! ¡Frizzler! ¡Ay, Dios! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá! ¡Me quiere matar a mí! ¡Es un suscriptor! ¡Es un... es un... ¡No, no, no es un suscriptor! ¡Es un enviado por Dios! ¡Ay, Dios! ¡Grac... ¡Ah! ¡Sos un pesado! ¡Salta, salta! ¡Ay, Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Traigo agilidad! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Seguí trolleando! ¡Dios! ¡Ay, estoy muerto! ¡Soy un hijo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Por qué me túnelas a mí, hater! ¡Trollé, trollé acá! ¡En este loop trollé, eh! ¡Me quedaban dudas de si el tipo me estaba hateando! O sea, cuando te hatean no necesariamente es que te conocen por ser streamer ni nada. Es simplemente por ahí que le caíste mal porque le tiraste el totten o lo que sea. ¡Y te hatean, viejo! Tenía dudas al principio, pero después me di cuenta que sí. ¡Como estas patatas fritas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tik, tok, tok! ¡En tu cara! ¡Vale la pena! ¡Vale la pena, viejo! ¡Así sí! ¡Así sí que da gusto morir! Porque sé que yo morí, pero le hicimos perder tiempo, hermano. Y mirá, eran suscriptores. ¡Qué grande, viejo! ¡Qué grande, mis suscriptores! ¡Bien vengado! Sócrates, sos feo y no sabes lectura. ¡No sabe leer! ¡Es un asesino feo! ¡Sí, señor! ¿El Chicharito es mejor que Messi? Chicharito, lo conozco. Un día tiró un pelotazo para arriba, le dio en la cara la pelota y metió un gol con eso, boludo. Para mí es el mejor gol de la historia y por eso Chicharito... ¿Me miró? ¿Vieron? Encima, no te voy a mentir, tiene pinta de ser la novia de Chucky. ¡Dale, viejo, otra cazadora! ¡Bue, bue, bue! ¡No hay la! ¡No hay la cara sonriendo con aureola! Voluntad, volum, volum, voluntad. ¡Le damos! ¡Let's go! Si arreglamos este motor somos Dios, ¿eh? Que no venga por la izquierda, por favor. Ven a mi casa. ¿Pero qué haces, troll? ¿Alguna vez se escucharon hablar de la salvada ninja? ¡Como esquivo, papá! ¡Ah! ¡Ay, para el sótano! ¿Te imaginás, hermano? ¿Te imaginás? Están pensando lo mismo o yo, ¿te imaginás, boludo? Dale a Agustín gaso, ponele bolas. O sea, voluntad. ¡Gasho! ¡Gritan la rain! Agustín gaso. ¡Yo no me callo! ¡A tu hermana la embarallo! No, ¿qué está diciendo? No me porto bien, ¿eh? ¡Una play malo, puerco! Eso no se hace. Mal, te curo. Mirámos, retrocede en mi cara el motor, viejo. Está retrocediendo. Vengo, larga chipa puede estar retrocediendo. La palabra de mañana debería ser sótano. ¿Por qué sótano? Mejor la palabra clave de mañana sea sótano. ¿Por qué, viejo? Están diciendo eso. Mejor la palabra clave de mañana sea sótano. Si no lo fue cuando fui con la enfermera, menos lo va a hacer ahora. If you know what I mean. Se ve mejor el data y del así, ¿no? Pues le bajé la calidad de... Le bajé la iluminación. Espero que sí, pues si no me muero, viejo. Todas las cosas que hago, lo hago por ustedes. Lo hago pensando en ustedes. ¡Uy! Tiró a dos personas. O sea, a lo mejor acá la perdemos. Menos mal que traje tiempo prestado igual. Pero arreglar este motor vale oro. Vale su peso en oro. ¡Vamos! Mira, este lo salvo yo. Y me da un montón de blood points. ¡Cúbrime! Uy, se lo hicimos. Le intentó dar, ¿eh? ¿Acaso no lo piste venir? Como dice... Ojo, ojo, ¿eh? Se viene el flashlight 6 definitivo. Se viene, se viene, se viene. Siempre me vas a... ¡Oh! ¡Pum! Es muy tierno. ¡Me dio eso! Me quedé enganchado con algo en la pared. ¿Lo vieron, no? Que uno de mi equipo tenga tiempo prestado, por favor. Uno nada más, te pido. ¡Salgan de ahí, tontos! ¡Salgan de ahí! ¡No vale la pena! ¡Tira el pallet, cabeza de pallet! Tírenle, tírenle el pallet, tírenle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, viejo! A mí no me van a salvar jamás, ¿eh? A mí... ¡Chungazo! ¡Levantame, loco! ¡Con tiempo prestado! ¡Me voy a mi maldita casa, puerca de mierda! ¿Me vas a pegar? Está atrás mío, ¿eh? ¿Me vas a pegar? ¡Se ve! ¡Y el tiempo! Ok, me voy a arrastrar hasta el infinito, viejo. El tiempo prestado se me habrá ido... Se me habrá ido e inmediatamente me habrá... Me habrá pegado, viejo. Si encuentro la escotilla, así soy yo. Saludos desde Puerto Rico. Patatas fritas, disculpa, pero no se supone que sea directo 204. ¿Producción? Directo 204, ¿puede ser? ¿Carla? ¿Carla no me dijo nada? ¿Carla no me dijo nada? La pena embarga mi alma. ¿Así nos despedimos? No, así no. Aparte, la que viene va de The Killer, viejo. La que viene va de The Killer. Es verdad, tuvimos un poco de mala suerte. Pero nada... Nada nuevo, la verdad. Le voy a ser sincero. Como esa chica no tenga barbacoa y chile, la verdad a mí no me encuentra. Sí, dije 504. ¿Cómo 504? Carly. Oh, fuck. Sí tiene barbacoa y chile. Sí tiene barbacoa y chile. ¡Que me cago en todo! Mañana es camper, viejo. La palabra de mañana es camper. Quiero que mañana, apenas lleguen todos, comenten camper. ¿Vieron la cara que pone viejo con la boca abierta así? Que alguien saca un fotograma de eso, hermano. La cara re creepy puso recién. Por un fotograma, eh. Ay, Dios, hermano. Vamos de Killer, vamos de Killer. Vamos de Killer. Evento de campeo. A ver, tampoco... Se murió en todos. Se murió en todos. Y el Killer... A ver, debe ser rango 1, ¿no? Como vienen siendo... Mira, rango 1, boludo. Es rango 1 el Killer. Esto es lo que me sorprende. Porque, a ver, este... Que campeen, sobre todo si son rango bajo y tal. No tiene nada de malo. Pero rango 1, hermano. Que vos sabés que campeando hacen menos Blood Point. Yo creo que de Killer no me van a ganar. Fuerza brutal y resistente. Una vez que te pegue un pal... No, no, no. No es ahí que radica la habilidad de... No, no es comprometerte con persecuciones. Nemesis es una habilidad... Que una vez que te pegan con el palet... Vámonos. Eh... Vos podés... Se convierte en la obsesión el superviviente. Y vos podés ver... Su aura por 4 segundos. Y por 60 segundos tiene... Inconciencia, ¿no? Dos tortas nomás, viejo. Dos tortas, carajo. Bueno. Que ronco el partido. Hay 1, 2, 3, 4 motores arriba... Y 3 motores abajo. Qué mala suerte tuve. ¿Por qué no pudo haber sido al revés? 1, 2, 3 abajo... Y 4 arriba. Qué ca... Tíramelo, tíramelo. Yo voy a dejarme pegar, eh. En ese aspecto. A ver si traía anemes y me servía un poco más. Toquéale, toquéale, toquéale. Ay, sabe que soy nincha. ¿Vieron la magia? Me hizo... Ah, no. Tenía sprint, tenía sprint. Fue una magia horrible. Si yo no era nincha, la verdad le pegaba. Bien, bien, bien. Bárbaro, bárbaro. No me pegó de milagro igual eso, eh. A ver, también me estoy enganchando un poco en esta persecución. Porque sé que... Sé que... Están todos acá. No están reparando ningún motor. A ver, mi amor, que veo atrás de la pared. Es picarón aquel, ¿lo vieron, verdad? Te va a tocar la ventana aquel. Aquel quiere que lo persiga. Me regaló. Ok. Se regaló este tipo, eh. No lo voy a colgar en el sótano porque vi a alguien salir para acá. ¿Y estás ahí? No sé, no me la voy a jugar. O sí me la juego. ¡Me la juego, papá! ¡Ay! No puede ser, se me zafó súper rápido. Menos mal, menos mal. Bueno, bueno, bueno. Debí haberla colgado arriba, la verdad. Se nota, me tocó... No sé si son primate, pero juegan bien, juegan bien. O sea, juegan aceptablemente. Ya se ha cubrido un hit. Menos mal. ¡Guau, guau, guau, guau! Vamos a buscar a los otros. Sí juegan bien, pero no son tan buenos, la verdad. Tiempo prestado tiene. Me tocó contra una premade bien juguetona, eh. Te digo. Me tocó contra una premade bien juguetona, eh. Te cague. ¿Cómo falló eso? Te cague. Sabía que iba a ser tal cual lo que hizo, eh. Golpe decisivo. Quería levantar al otro, la verdad. Me salió mal. ¿Puedo patear el palet? ¡Guau! ¿Este es el tipo de primate? Que si por ahí sos un poquito nuevo en el juego, te humillan. Pero te aplastan la carrera, eh. Casi fallo los clásicos, viejo. Golpe decisivo. Lo bueno de comerte los golpes decisivos al principio es que los vas dejando sin opciones, ¿saben? Tiene sprint. ¡Viejo! ¡Es increíble! ¡Viejo! ¡Es increíble! Pero, ¿vieron la cantidad de jugadas que me hacen? Yo soy un 3% más noob y este es un stream de fallar golpes, de que me seguen. No es que sean trolls, es esta gente que juega tan bien, que les gusta hacerle un montón de shucks al killer, ¿saben? Pero a mí, a mí no me están metiendo muchos. No me están, la verdad, te digo algo. Este tiene un breakable, ¿eh? ¿Vas a tirar chungo? Este tiene un breakable, este tiene un breakable porque se levantó. Quiero hacer el flashlight, ¿sabes? ¿Escuchan cómo me hace click, click, click? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo malo de hacer este tipo de cosas, cuando hay lag, es que le puede salir como el culo. ¡Ah! Se levantó, tiene un breakable, te lo dije, chungo. ¿Chungo? Me da toda la sangre que hay, hermano Mi obsesión es el Ace Qué gusto me da haber traído Michael Ninja Que Michael Ninja lidia súper bien Pues no me pueden hacer flash save ni mierda Contra los tóxicos Esta gente súper tóxica, hermano Tiene chungo, eh Ya lo gasto igual No, dice Los masacraron por tóxicos Yo creo que en parte por eso perdieron Te veo a través de la pared Corojo Voy a dejar que lo salve, boludo Chungo Uy Me quería tirar al bozo, ¿vieron? Voy a ir directo, eh No No me cegás Lo voy a seguir hasta el fin, viejo Oh, hay alguien tirado Hay alguien tirado Voy a colgar No, lo voy a seguir Lo voy a seguir Pero vamos a Soy Michael Ninja Oh, pensé que ya no había stream Y mira lo que encuentro, papi ¿Quién fue? ¡Nickey! ¿Por qué no habría stream, hermano? ¡Hago stream todos los días! Bueno, acá está la ventana y tal Amague Y se cae al suelo Señoras y señores Lamentable Lamentable Los reconozco como buenos jugadores Porque lo son Pero son muy tóxicos, viejo Si un asesino acá venía para divertirse y tal Esta gente les arruinaba la carrera Te lo juro, viejo Estas gentes son las que te hacen click click Con el coso Que te meten chungo Te hacen 360 y tal Sos un tóxico, hermano ¡Tóxico! Te voy a llevar a tu casa Me tocó una premade Viento Me hace Queda quietita para que le dé la escotilla Te voy a dar Te voy a enseñar cuál escotilla Vamos a llevarla, viejo Vamos a llevarla lo que se merece ¡Pum! Sí, señor, viejo ¿Cuántas tortas había? Duplicábamos Triplicábamos Cuatriplicábamos, viejo Cuatriplicábamos bloodpoint Y yo creo que hice un montón de bloodpoint, viejo O sea, no me he arreglado ningún motor Dame 32k, por favor No festeje, no festeje He caldado todo Quiero mi 32k Que serían 120k Me tiene que dar, más o menos Ni que kill zone, viejo Muchas gracias A ver Ojo con esto, eh Ojo con esto No festejen Casi 32k Mira esto Tienes razón Pero no sabemos si fue No me pongas Glenn No me pongas Haddonfield, dije No me pongas Haddonfield Es muy difícil este mapa Loco, trato Me esfuerzo por no irme con una Derrota a dormir Pero me ponen este mapa, viejo Encima está descalza Me la voy a jugar allá, eh No están acá Mira, había alguien acá, boludo What the fuck Me falta fuerza, viejo Se activó la ruina Van a salir por este lado Hola No se va a poder sentar, señora Agua anda mal Me comí eso, eh Es bueno este también Vieron lo que hace, ¿no? Yo salto ventana, viejo Aunque no me rinda Me puedo hacer esto mucho tiempo, viejo Vámonos Te imagino que no me ha pasado por ahí Voy a comer pales, gente Permiso, eh La ruina acá Me tiene que salvar la vida ¿Verdad? Este mapa Este mapa No solamente es el hecho De que se me dé mal Este mapa Sino que Es malo para killers, viejo Hay alguien acá, eh Casi le corto una pierna, viejo ¿Ni nadie más? Hey, Steve A no es Wilson, ¿no? Ok, aquí hay alguien, ¿no? Le acabo de meter Pero una mentira Una mentira Que me dio vergüenza, viejo Pero gracias La necesitaba Sobre todo en este mapa, viejo Ni que hay, viejo ¿Hay alguien arriba? Colgué la enfermera No tengo más extrares, viejo No hay ninguna Tres marías, eh No hay forma De componer Unas tres marías Acá, hermano Este mapa Es mucho complicado Oh O al menos salió ahí El totem, ¿no? Al menos salió ahí Y el totem Que gusto que no hay nadie ahí Vamos para allá abajo Si es que llego, eh Exactamente ¿Quieren ver el destral de oro? ¿Hay alguien herido? Ya no ¿Qué fue eso? Rosemary Rosemary ¿Cómo andas, guapa? Ay, tiene arrebato encima Please, please Quédate quieta Quédate quieta Se mueve Se mueve muy fuerte, señora Quédese quieta Please Bien, 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 bien Y aquel está herido ¿Qué dicen, viejo? No se llega a curar, ¿verdad? Vamos a ver qué tal ¿Me conviene encararlo por aquel lado? No, vamos por este Se terminó de curar Va a venir por este tipo ¿No? Se quedó en el motor Hola, guapo ¿No le dio eso, hermano? Isaiah Nunez, viejo ¿Cómo estás? No tengo más destrales, viejo A ver si le puedo dejar herido ¿Cómo voy a hacer Para ganar esta partida? ¿Cuáles son mis opciones, Kowalski? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hice dos... Ah, quedó un motor nada más ¡Wow, viejo! Sima, miren esta pared Como para ir para allá Tengo que ir hasta acá Bien, hay alguien ahí Hay alguien ahí Let's see ¡Chungazo! Volvamos por Kate No le puedo dejar toquetear a este motor A ver si me gasta este palet Hola, mi amor Si gasta este palet también, eh Oh, fuck Lo habían gastado ¿Será que...? No, no, no Vamos recto Vamos recto Sin juegos mentales ¿Cómo palet? ¡Y tiene una llave! ¡Y tiene una llave para más Inri! Nada, viejo Esta partida no se ganaba Tendría que haberme ido con la anterior Muy bien Tiene chungo, eh ¡Apostamos! No tengo destrales, gente Cargar destrales En este mapa es jodid Mira en lo lejos que me tengo que ir Está la escotilla ya Está la escotilla Está la escotilla Esta es la que tiene la llave Tenemos que ir tras ella No necesariamente Porque son premade Pensaba que iba a ser la maguequedada Ok Voy a llevar a esta chica al sótano Y a partir de ahí vemos Pero creo que por cómo juegan Yo creo que los puedo esluguear ¿Te imaginas? Los dejo a todos tirados en el piso Guardián de sangre No me sirve de nada, viejo Guardián de sangre No me sirve de nada Porque se quieren ir por la escotilla No van a abrir la puerta Y aparte en cualquier caso Saben dónde está la escotilla, viejo Campea el de la llave Pasa que te digo algo Son premade Y no creo Sinceramente Que se vayan sin él O sea, ¿saben qué? La escotilla está ahí Y tal ¿Lo sabrán? Me voy a quedar cerca ¿Ves? Te digo algo Yo ahora mismo La podría facecampear Sin ningún tipo de problema ¿Por qué? Porque estamos en el endgame Vamos, es más lógico, viejo Yo no tengo más nada que hacer, hermano ¿Van a venir? ¿Van a venir o no se van sin ella? ¿Ves? Con esta chica Sí me voy a comprometer Te jodí Te jodí la carrera Bien, estamos lejos de la escotilla Estamos lejos de la escotilla Se murió Y ella tiene la llave A ver, si mato otro Tengo un empate Un empatardo Ya está Ya está, viejo Se me fueron Me cago Vi algo allá ¿Qué fue? Ay, hermano Qué partida de mierda Pero qué partida Mala, viejo Mala, mala, viejo Entre la llave Entre que era Haddonfield Pero bueno La verdad es mal No jugaron La verdad es mal No jugaron Jeje, me voy a mi casa Gente, me voy a dormir Al carajo todo Fuck this Fuck this La palabra Oh, ah, ah, ah La palabra La palabra La palabra La palabra Gracias por ver el video.